Pablo, un día de estos complicados, yo creo que una... vamos, yo creo no, una vuelta de 71 es un gran resultado, que ahí está y creo que por la tarde estáis jugando bajo par, 5 o 6 jugadores. Bueno, sí que he luchado muy bien, he jugado muy muy bien al golf, los que me conocen saben que estas son las condiciones que me gustan, ¿no? Un poco, bastante viento, tener que poner la bola en juego, que juegue un poco más el approach y pad, lo que pasa es que, bueno, juegan muy muy bien al golf, he hecho tres bogies, dos de ellos con tres pad y bueno, me voy un poco decepcionado por acabar, bueno, con dos bogies, los últimos cuatro ellos que nunca te vas satisfecho, pero bueno, una bajo par en estas condiciones, como has dicho, son muy buenas. Ese tramo concreto ante el campo, Pablo, está muy muy duro. Bueno, pero yo no miro a los demás, yo me miro a mí, he hecho un bogies desde el borde de la calle en el 8-5, que la ha metido al green, muy corta, pero muy lejos de la bandera y he hecho tres pad y luego en el 8-8 pegamos el tiro, ¿no? Un tiro que no era tan difícil, era un hierro 6 bajito con un pelín de droga contra el viento y me ha salido abriendo, ¿no? Y me ha salido al bánker y le ha vuelto a fallar de dos metros, ¿no? Oye, Pablo, ¿a ti siempre te ha gustado, o eres un especialista en esos tiros bajos, contra el viento, cómo desarrollaste esa habilidad y por qué? En el Prat Antiguo, donde me cría como golfista, en el recorrido de las aguas, el recorrido amarillo, había mucho viento, ¿no? Al lado del aeropuerto, no había casi ningún árbol y yo creo que todos los del Prat, todos los que nos hemos criado ahí, sabemos jugar con viento porque era, pues, un día como el de hoy era bastante normal, ¿no? Entonces, sé que me gusta, me gusta jugar con viento, me gusta jugar en estas condiciones y me gusta jugar, por eso de vez en cuando juego tan bien en el British Open. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.